¡Suscríbete al canal! 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 No vas a poder contra mí, porque somos una especie muy inmune a tu fuerza. Somos mucho más poderosos que tú, ¿ok? ¡Sí! Pues igualmente no me voy a rendir. Prefiero morir a que estar aquí encerrado. Culero, hijo de perra. ¡Ay, no! Ahora sí te metiste cuando me has agradado, que es mi madre. Que paz, descanse. Ah, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Me soltó esta hermosa armadura. Ahora sí, ninguno de ustedes va a poder contra mí. Porque ahora... ¡Yo vengo contra ti, hijo de perra! ¡Diablo! ¡Ah, muere! ¡Ah, sí! ¿Quieren los dos? Pues ahora tengo protección, culeros. Voy a morir. No voy a poder contra mí. Porque tengo una... Tengo una espada igual a ustedes. Quiere decir que su daño no me hace fuerza. ¿Por qué tengo un casco a diferencia de ustedes? ¿Y si yo le pego en su cara? Pues ya valieron, verga. ¡Diablo! ¡Dienes la lón! ¡Cállate, pendejo! Que ni siquiera saben hablar. ¿Cuál es el hijo de... ...su madre? Pero no vas a poder contra todos nosotros. Somos muchos. Y estamos preparando una nave para ir a tu tierra y destruir a tu familia. ¡Oh, sí! Pues igual. No, se lo voy a permitir. Ahí está el cuerpo al que acabo de matar. Lo siento. Diablos, ¿cuánta vida tienes? Eso digo yo. ¿Cuántas vidas tienes? ¡Ah! Pues yo soy el dios de los dioses. ¡Soy un proazo de la vida! Y ustedes están condenados a morir. ¿Por qué? Ah. Ya estoy entendiendo. Estaba pegando mal. Estaba pegando mal. Ahora sí le voy a dar duro. Duro contra el muro. Duro contra la pared. ¡Ay, sí, lo rico! Sí, cállate, pendejo. Eres un gay contra solos colores y alcoiris. No tengo nada en contra de los gays. Pero no son dinos de un ejemplo. Bueno, sí. Depende. Pero en este caso no. Son unos culeros secuestradores. ¡Oh! Ok. Ahora simplemente tengo que buscar la salida, güey. Let's go. Ok, 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 ok. Hay muchos guardias por acá. Tengo que tener cuidado. Pero lo bueno es que... Tengo, tengo mucha gravedad. Ni tú, ni tu papá, ni tu mamá. ¡Diablo, ya me dio! ¡Eh, puto! ¡Degresa! ¡Degresa a la prisión! ¡Se escapa! ¡Se escapa la prueba! ¡Se escapa nuestro plan! ¡Mierda! ¡Diablo, puto! ¡Hay que cancelarlo a este puto! ¡Ah, sí! ¡Más respeto para el que le puede dar la victoria! ¡Ah, no van a poder entrar de aquí! ¡Seguramente puedo entrar de aquí! ¡Ja, ja! ¡Diablo, se entraron! ¡Hay un secuestrador aquí! ¡Sacarme de acá! ¡Di puto, vas a morir! ¿Sabes qué? Tú trabajas para ello. ¡Fuera de aquí! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Por favor, déjame! ¡Yo no fui! ¡Puta! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Ahora simplemente puedo escapar! ¡Pero antes de escapar tengo que darle una buena lesión a estos! ¡Diablo, ya no puedo salir! ¡Ya no puedo salir! ¡Tengo un plan! ¡Ah, a irme de aquí! ¡Diablos, prendió la nave! ¡Maldición! ¡Vamos a morir! ¡Nuestro plan! ¡Regresa aquí, maldito! ¡Ah, sí! ¡Luego regresaré! ¡Culeros! ¡Ustedes me tienen aquí secuestrado! ¡Regresaré a mi tierra! ¡Ah, no! ¡Necesito regresar a la tierra! ¡Muy, muy, muy! ¡Sí! ¡Llegando a la tierra! ¡A la tierra, a la tierra, a la tierra! ¡Llegando! ¡Quiero ver, quiero ver a mi amado hijo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Dónde, dónde, dónde está? ¡Ya yo acabo de llegar! ¡Y aquí el cofre con mi nave otra vez! ¡Vale, ya está! ¡Ya llegué! ¡Ya estoy de vuelta! ¡De regreso! ¡Oh, aquí está pequeño, está vivo! ¡Hola, pequeño! ¡Pequeño, pequeñito! ¡Tú eres de monito! ¡O sea, era mi madre! A ver qué está haciendo Y también vamos a ver Qué está haciendo None ¿Ok, pequeño? Pequeño ¿Tú no hablas? Ni me hola ¡Madre! ¡Hijo, no vayas a pasar! ¡Oh, no! ¡Venga acá, puto! ¡Vas a morir! ¡Voraste nuestra luna! ¡Puto asqueroso! ¡Teníamos otra nave en caso de emergencia! ¡Tenemos secuestrado a tu familia! ¡No, por favor! ¡No le hagan daño a mi familia! ¡Oh! ¡Oh, de ese asqueroso pedo! ¡Ha dejado de mí! ¡Le tengo ansiedad! ¡Oh, sí! Pero, ¿sabes algo? ¡Se equivocaron! Porque No se imagina Cómo es mi madre ¿Y sabe lo que pasa Cuando entran a la casa de mi madre Con sin permiso Y tratando de secuestrar a su hijo Y a su nieto? ¿Y también a ella misma? ¡Cállate, puto! ¿Qué va a pasar nada? Pues sí Va a pasar algo Y es que ella se enfada ¡Exacto, hijo de perra! ¡Vas a morir! ¡No, no, madre! ¡No hagas nada! ¡Sanzana! ¡Tú tienes razón! ¡Mierda! ¡Código negro! ¡Esta señora se volvió loca! ¡Y pega más duro que el viento! ¡Sí! ¡Pos yo también! ¡Ay! ¿Y sabes qué? Voy a hacer otra cosa Voy a hacer otra cosa Que ustedes ni se lo imaginan ¡No, el pedo no! ¡El pedo no! ¡Maldición! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis bodas! ¡Ay! ¡El pedo no! ¡Mis bodas! ¡Ah, sí! ¡Muere, asqueroso! Y tú no vas a matar a mi madre ¡Puto! Asqueroso Hoy queremos un final feliz ¡Asqueroso! ¡Muere! ¡No, ni quítate! ¡Papá! ¡No vayas a morir! ¡Tanquilo, hijo! ¡Todo está bien! ¡Gracias, papá! Por regresar ¡Ahí está más triste! ¡Sí, hijo! Solamente espera Que mate a este culero ¡Mamá! ¡Aquí hay uno! ¡Este se quería escapar! ¡Ah! ¡Támenos para atacar! ¡Que es lo de viento! ¡Ahí está, mamá! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ven acá, culero, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡No te enseñaron a respetar! ¡Diablo, pequeño! ¡Buen trabajo! ¡Sí! Y... Vivieron felices para siempre ¿Qué aprendimos hoy? A no viajar sin su familia No, eso no ¿A qué aprendimos hoy? ¡A quedarse con su familia! ¡Mierda, sí! Tienes razón Mejor me quedo con mi familia, güey No inventen Que ya todo está inventado Guapetones ¡Muah! 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 ¡Muah!